Hola amiguitos, aquí Autokids en un nuevo video para el canal. En esta ocasión tenemos la segunda parte de este juego que se llama Centro de Podología. Nuestros pacientes tienen problemas en los pies y vamos a tener que ayudarle amiguitos. Ahora como pueden ver estamos en el día número 4 y vamos a ver a nuestro paciente. Enseñenos sus pies amiguito. Este pobre hombre tiene varias cosas incrustadas en el pie. Al parecer se ha lastimado bastante y nos ha pedido ayuda. Así que vamos a quitarle estos objetos utilizando estas pinzas. Muy bien y con esto hemos terminado esta misión. Ayudar a este pobre hombre. Muy bien amiguitos y aquí tenemos a este otro hombre que... Vamos a ver cuál es el problema que tiene en el pie este señor y es... Wow, ¿qué es esto? Vamos a quitarle un poquito por aquí, un poquito por allá y vamos a raspar. Vamos a delinear esto. Muy bien amiguitos. Perfecto, me imagino que con esto habremos terminado. No, todavía hay que acomodar los dedos de los pies que están torcidos. Uno por uno y este otro también, a ver. Muy bien, con esto habremos terminado amiguitos. Avancemos entonces al siguiente nivel. Y aquí como pueden ver tenemos una nueva herramienta para usar. Y esta herramienta es jabón y pulverizador amiguitos. Muy bien, vamos a ver si en la siguiente misión vamos a tener que usarlo. Vamos a ver, vamos a subir de nivel en el mueble. Perfecto, y en la decoración también. Ok amiguitos, ahora sí avancemos. Aquí tenemos a una mujer que tiene un grave problema en el pie. Tiene virus al parecer. Vamos a ver si... Colocándole un poco de jabón. Luego este spray. Habremos terminado con el virus amiguitos. Perfecto, ha sido rápida esta ayuda a la pobre señora. Avancemos. Muy bien. Y aquí tenemos... Estamos en el día número 5. Con esta señora que tiene problemas en el pie. Vamos a ver cuál es su problema señora. Y vamos a tener que quitarle estos objetos bastante puntiagudos. Y que son muy dolorosos. Muy bien. Hay que quitárselos con mucho cuidado para que no le haga mucho daño. Como pueden ver la pobre señora está sangrando de dolor. Vamos a ver si... Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a limpiar esa bacteria que tiene en la planta del pie. Con un poco de jabón. Luego me imagino agua o spray. Perfecto amiguitos. Hemos ayudado a esta pobre mujer. Y avancemos al siguiente paciente a ver qué es. Cuál es su problema. Muy bien. El segundo paciente del día de hoy nos va a mostrar el problema que es... Otra bacteria también en el pie. Vamos a quitarle con el jabón. Le pasamos líquido. Y con esto habremos terminado... Este nivel. Que en sí no es un nivel. Son cinco pacientes por día. Acabamos los cinco pacientes y se termina el día. Entonces ahora nos vendrá el paciente número tres. Y es este pobre hombre... Que viene cojeando. Vamos a ver cuál es su problema. Enséñenos el pie señor. Tiene un gusano dentro del pie. Vamos a ver. Por aquí. Ok. Aquí también tiene problemas en la uña. Perfecto, amiguitos. Me imagino que con esto hemos terminado con el tercer paciente. Y ahora vamos a esperar al número cuatro. Y como pueden ver, hemos recibido un nuevo accesorio de herramientas que es una maquinilla de afeitar. Está muy bien. Sigamos ahora. Y este señor, ¿qué es lo que tiene? Bueno, vamos a tener que afeitarle el pie. Con esta máquina de afeitar. Muy bien. Al parecer este señor está... Debe ser el pariente de algún gorila, me imagino. Para que tenga esos pelos tan enormes. Quinto día completado nos ha aparecido. Vamos a ver qué podemos subir de nivel. Vamos a utilizar el asiento. Que sea... Que tenga un nuevo accesorio. Perfecto, amiguitos. Sigamos avanzando. Vamos a quitarle... Esta cosa que le salió en el pie a este pobre hombre. Y luego vamos a quitarle este montón de pelo. Muy bien, amiguitos. Hemos terminado. Me imagino que ahora pasaremos al día número 6. Vamos a darle en omitir a esto. Y sigamos avanzando en el juego que se llama centro de podología. Como pueden ver, estamos en el día 6. Empecemos con el primer paciente. A ver qué es lo que le sucede a este señor. Y es un gusano dentro del pie. Vamos a tratar de quitárselo. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la máquina de rasurar. Perfecto, amiguitos. Me imagino que con esto hemos terminado con el primer paciente. Ahora avancemos al segundo. Muy bien. Ahora vamos a utilizar las sanguijuelas. Para ayudar a esta pobre mujer que tiene... Un serio problema en la planta del pie. Ok. Esperaremos a que el tiempo vaya pasando. Y vamos a ir quitando las sanguijuelas. Vamos a ayudarle con las uñas. Perdón, con los dedos del pie que están algo doblados. Ok. Y perfecto, amiguitos. Muy bien. Ahora viene un usuario VIP. Pero no vamos a hacer nada con este cliente. Así que avancemos al siguiente paciente. Que nos enseñe cuál es su problema. Como pueden ver, ha venido cojeando a este pobre hombre. Muéstrenos su pie, señor. Wow. Este hombre sí que ha venido sufriendo. Tiene varios pedazos de vidrio incrustados en la planta del pie. Ha sido un golpe muy duro el que se ha llevado a este pobre hombre. Vamos a quitarle todos estos pedazos de vidrio. Y a ver qué es lo que tenemos que hacer. Aquí también tiene algo metido. Vamos a quitárselo. Muy bien, amiguitos. Hemos terminado con el paciente. Y ahora avancemos al último paciente. Antes de eso, hemos recibido un nuevo objeto de herramientas. Que es alicates de pedicura. Muy bien, amiguitos. Vamos a ver. Sí. El alicate lo vamos a utilizar para quitar todas estas cosas. Que vienen en las uñas. Vamos a ver. Aquí también. Vamos a quitarle. Muy bien. Y vamos ahora a raspar con este otro objeto. Que no sé qué se llama. Pero ya todos lo pueden estar viendo. Muy bien. Y con esto hemos terminado con nuestro paciente, amiguitos. Y también con este videojuego. Que ha estado bastante interesante. Este juego se llama Centro de Podología, amiguitos. Es un juego que lo pueden encontrar en los teléfonos Android. Como en los celulares también. iPhone. Y bueno, amiguitos. Eso ha sido todo. Espero que este video les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Y que tengan un buen día. Chao, amiguitos.